Hay un equilibrio de las cosas en cuanto a nuestra vida con Dios y dice el verso 12 Y a los demás yo digo no el Señor si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él no la abandone Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella no lo abandone Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos Pero si el incrédulo se separa, sepárese pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso Sino que a paz nos llamó el Señor Porque que sabes tú o mujer si quizaras salvo a tu marido o que sabes tú o marido si quizaras salva a tu mujer Que el Señor bendiga su palabra, siéntese hermano Quiero tomar otra escritura Deuteronomio 23 Deuteronomio 23 Capítulo 23 De Deuteronomio Dice la escritura El verso 2 Dios no entrará bastardo en la congregación de Jehová Ni hasta la décima generación no entrará en la congregación de Jehová No entrará a Monita Ustedes saben quien era Mon Ni Moabita Y quien era Moab En la congregación de Jehová Ni hasta la décima generación de ellos No entrará en la congregación de Jehová para siempre ¿Verdad? Entonces Esto que nos muestra Vamos a ir ahí al verso 9 Del mismo capítulo Cuando salieres a campaña contra tus enemigos te guardarás de toda cosa mala Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio Por razón de alguna impureza acontecida de noche Saldrá fuera del campamento y no entrará en él Ahora había Un reglamento Para mantener limpio todo Entonces Lo que queremos ver es la La manera esta mañana De cerciorarnos ¿Qué tanta preocupación tenemos dentro del hogar por nuestros hijos? ¿Verdad? ¿Qué tanta preocupación existe Para los principios bíblicos dentro del hogar? Y Tenemos Este Lo que Dios estableció Fueron mandamientos Absolutos No relativos No relativos ¿Verdad? No hay nada relativo Con Dios No hay una Una parte que es muy buena y otra que está medio mal Todo en Dios es absoluto ¿Verdad? Ahora Tenemos Un Compromiso Muy grande ¿Verdad? El apóstol Pablo Está hablando dentro del hogar Está hablando dentro del hogar Y está hablando de Del Dentro de De la unión De la unión De una pareja Que llegó De una manera Fuera Del orden de Dios ¿Verdad? A lo mejor había estado casada ya A lo mejor había Este Enviudado A lo mejor había Este Se había separado Y había tenido Otra familia Bueno Todo esto Nos hace A nosotros Ver Este Un Un compromiso Y yo quiero entrar Dentro del hogar Quiero entrar A los hogares Por 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 la descomposición Que hay de nuestra juventud ¿Verdad? Por la falta de valores Por la falta de principios ¿Verdad? Hemos inculcado ¿Verdad? Este Buenos Principios Y valores A nuestros hijos Pero Muchas veces Todo eso Es estéril Todo eso Queda Hueco Y no tiene Ningún Seguimiento Hacia la Actividad Dentro del hogar Cuando La Biblia Está hablando En Corintios Y está diciendo Que ¿Qué sabes tú Mujer? ¿Verdad? Dice Porque el marido Incrédulo Es santificado En la mujer Ahora ¿Qué tipo De santificación Tenía que haber? ¿Verdad? Este No era solamente Por el simple Hecho De que estaban Unidos Y que estaban Casados Lo que ya Hacía O juntos Lo que ya Hacía que el marido Fuera santo O la mujer Incrédula Fuera santificada Eso no lo hacía De ninguna manera Tenía que haber Principios Dentro del hogar Tenía que haber Valores Dentro del hogar ¿Verdad? No podía Estar Viviendo Cualquier clase De vida Y luego Esperar Que hubiera Un matrimonio Santo Un matrimonio Correcto ¿Verdad? Hemos tenido Principios Para Inculcarle A nuestros hijos Venir a la iglesia Y Crecer en una iglesia Nacer en una iglesia Formarse en una iglesia ¿Verdad? Pero Estamos llegando A un punto Donde Todo Se hace Ineficaz Todo Pierde valor Pierde sentido Porque dentro del hogar No están las bases No están los fundamentos No está establecido Nada ¿Verdad? Solamente Tenemos Un Un formato ¿Verdad? No No tenemos Un Un Una Forma Absoluta De De tomar Las cosas ¿Verdad? Todo lo hacemos Relativo La La palabra La hacemos Relativa Si a ti te gusta Así Lo hacemos Si Si Tú crees Que te puedas Acomodar Así Entonces Lo hacemos Así No hay nada Absoluto ¿Verdad? Y eso ha hecho Que Que llevemos Nuestros matrimonios Muchas veces A una falta De santidad Entonces Tenemos valores Pero no son valores Absolutos ¿Verdad? Muchas veces Este Se 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 mezcla ¿Verdad? Una descomposición Familiar Pero Está Unada A una asistencia A la iglesia ¿Ve? Entonces Es ineficaz Todo ¿Ve? ¿Por qué? Porque no hay Esa Esa Congruencia De las cosas No estamos Dándole Fuerza A la palabra De Dios ¿Verdad? ¿Cuántas veces Dentro Del hogar Se permiten Muchas cosas ¿Verdad? Usted le permite Una televisión A sus hijos Y usted dice Bueno No tiene nada De malo Eso es lo que Usted cree Pero no es relativo Porque vino Un profeta Y dijo No la tenga No la tenga Eso es todo ¿Verdad? Ahora Si alguien viene Y dice Bueno A mí no me afecta A usted no le va a afectar Pero Allí es donde La mujer Puede Santificar Al marido Allí es donde Empiezan Los valores ¿Ve? Allí es Donde Se tiene que Empezar A dar forma Y Hemos Trabajado En base A mucha Eh Eh A mucho esfuerzo Mucho esfuerzo Que Que se ha hecho Para Para esto ¿Verdad? Yo estoy viendo En el borde De la desesperación Muchos matrimonios Muchas familias Hogares Están en el borde De 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 ya no Venir De ya no Seguir De ya no Caminar ¿Por qué? Y cuando digo Muchas Pues son más de Dos o tres ¿Verdad? Este Eh ¿Por qué Hermano? Porque Se pensó Que Que se podía Como hablábamos Hace poco De la música Pensábamos Que tenía Podíamos tener Cualquier clase De música Y santificar El hogar ¿Verdad? Podríamos Tener Cualquier clase De ritmo Dentro del hogar Y pensar Que eso Lo santificaba Porque estábamos Oyendo palabra ¿Ve? Pero El mismo Efecto Que Que hacía Este Eh En un En una condición De 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 baile De De La CIA Lo hace Dentro del hogar ¿Ve? Mueve Ahora ¿Quién Tiene esos valores? ¿Dónde Están Esos valores? No están Se fueron ¿Ve? Por eso Espíritus No se fueron De los hogares Por eso Usted ve Una pareja Que discutía Hace 20 años Hoy sigue Discutiendo Hoy se siguen Confrontando El desamor Que había Hace 30 años Hoy está Nada más Que le damos Una forma ¿Ve? La falta De respeto Que había Antes Antes había Palabras Malsonantes Ahora Hay De otro Tipo De palabras Pero ahí está Y entonces Los hogares Están En una condición De falta De santidad De falta De santidad Y decimos Que sin santidad Nadie verá Al Señor ¿Verdad? Entonces No hay temor Hermano ¿Quién va a poner En orden esto? ¿Quién va a ir Y poner en orden Las cosas? Bueno La mujer creyente Dice ¿Qué sabes tú Mujer? Si Ordenas A tu marido ¿Verdad? O qué sabes tú Marido Si Haces O ganas A tu mujer ¿Verdad? Pero en base A principios Yo le he dicho A mucha gente Un día usted va a perder El marido Y va a perder A Dios Y ha pasado Ha pasado Ha sucedido ¿Verdad? Entonces Tenemos Todo esto ¿No? Le digo Yo tengo Casos Que me 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 La ¿Quién Obedece? Aquí estamos, ahorita quiero darle unas estadísticas En el capítulo 23 de Deuteronomio, el versículo 2 No enseña que una persona que es nacida Fuera del matrimonio, no puede ser salva Ve, fíjese esto Dice que Dios visitará la iniquidad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación Explique lo que eso significa Ve, le están preguntando, es una pregunta Ahora, todo esto nos viene a nosotros A mostrar, verdad, como Dios tenía un valor absoluto para eso No entrará, no entrará No entrará, verdad Ahora, no importaba cuán buen propósito había en la octava generación En la novena generación Decía, hasta en la décima generación Era absoluto, hermano Esto era absoluto Entonces, lo que uno ve en todo esto Es Como Estamos Entonces Si Si esto a nosotros nos va a dar Una Identidad Tiene que ver Este Ahora Voy a entrar, le digo en esto Que ¿A dónde nos lleva Todo esto? Y Y la gente no lo quiere ver Por eso Usted conoce mucha gente Que está en una iglesia Después ya no está Este Ahora Si Si estas cosas Mire Durante los últimos 30 años Han aumentado los embarazos de adolescentes en más de un 500% ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se perdieron valores Ahora ¿Se debería esto a la falta de educación sexual en las escuelas? El suicidio entre los jóvenes aumentó un 300% ¿Ve? En menos de 30 años Ahora ¿A qué A qué le damos todo esto? ¿A dónde nos va a llevar? Aquí A esto Entonces ¿Dónde se forma todo? Dentro del hogar ¿Dónde es donde está la formación de todo? Dentro del hogar Ahora Muchos de nosotros Pudiéramos venir De De matrimonio De matrimonios Disfuncionales ¿Verdad? Que el esposo Que la Que la El papá La mamá Están O se fueron O tuvieron más familias O O se juntó La mamá Con alguien Y vinieron más hijos O el papá Tiene más hijos allá Entonces todo esto ya empieza a ser una conglomeración de pecado Que no está dejando una formación correcta Por eso el regresar a la palabra es absolutamente necesario Porque lo que dice el apóstol Pablo Dice De otra manera Vuestros hijos serían inmundos Mientras que ahora son santos ¿Por qué? ¿Por qué es lo que hace A ese matrimonio santo Ese hogar santo O esos hijos santos ¿Qué? El venir a la iglesia No La prueba es que no ¿Qué los hace? La obediencia A la palabra Ahora Imagínese Un matrimonio En una En una Soltura ¿Verdad? Entonces Esto Hay cosas que pueden cambiar con el tiempo Una de las cosas que tenemos dentro de nuestros hijos es la deshonestidad Hay una deshonestidad terrible Pueden mentirnos con mucha facilidad Pueden decir no lo hice No lo hice y no lo hice y no lo hice Y nadie los va a sacar de Porque saben que si se encierran en ese caparazón Ya es ¿Cómo puede usted entrar ahí? ¿Cómo puede luchar contra eso? ¿Ve? La falta de respeto ¿Verdad? Deshonestidad Falta de respeto Promiscuidad sexual Ahora Todo esto ha venido derrumbando La La fuerza moral Le ha quitado fuerza A la fe que se profesaba ¿Para qué estar en una iglesia? Si al final No cambia nada ¿Verdad? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Por qué? ¿Qué gano con estar en la iglesia? No cambia No ¿Ve? ¿Por qué? Porque muchas cosas se están arrastrando Ahora ¿Quién puede dar un giro de 180 grados? ¿Quién hermano? ¿Quién puede decir Hoy le damos un giro a la vida Y hoy cambia todo? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? Nadie No hay fuerza La edad no nos da ¿Verdad? Gente me ha dicho No hermano Usted está mal Porque la novia Si lo hará La novia Yo estoy de acuerdo en eso La novia si lo va a hacer ¿Verdad? Pero la novia puede ser uno Nada más ¿Verdad? La novia puede ser un joven Una joven Un anciano Una anciana No pues No vamos a ser todos Por eso la santidad Por eso La recomendación La recomendación Estaba hablando con alguien De las reuniones de jóvenes Este Y le decía Pues yo no estoy muy de acuerdo con eso Un predicador Y luego me decía Pero ¿Por qué? Le digo Porque casi Casi Esa reunión Es lo único Que provocan Es que Se conozcan Para tener novio Yo no le veo Muchas jovencitas Salen a cazar Jovencitos Muchos jovencitos Salen a cazar Jovencitos ¿Verdad? Difícilmente se mantienen En oración En una Perseverancia En un En un Desenvolvimiento ¿Verdad? Ahora Entonces Hoy Llegamos A Un punto Donde es Muy difícil Distinguir Entre lo bueno Y lo malo Hubo un tiempo En que los niños Se criaban En un entorno Que les comunicaba Normas absolutas Para el comportamiento Ciertas cosas Estaban bien Y ciertas cosas Estaban mal ¿Ve? Los padres Colaboraban En un esfuerzo Común Para comunicar Que se debía hacer Que era lo bueno Y que era lo malo Y en una época Como la que nosotros Tenemos en general Hay Un descuido Total Dentro de los hogares Total Pues porque el papá No está Porque la mamá Está ocupada Porque No me interesa Porque traen Sus propios Problemas Traen sus propios Desencuentros Consigo mismo Entonces Ahora ¿Qué tenemos Que hacer Hermano? ¿Qué podemos Cambiar? Aquí dice Si Traemos Un matrimonio Este En una condición Que no llegó Bien Desde el principio Donde el marido Cree Y la mujer No O la mujer Cree Y el hombre No Tienen que tener Cuidado Hermano Porque los hijos Están en un peligro Terrible De ser inmundos ¿Ve? De tener Una Una falta De apego A los principios ¿Ve? Ahora Cambió Todo eso Cambió ¿Verdad? En un periodo De Yo estoy Hablando Más o menos De los años 60 Se empezó A cambiar Esto Se empezaron A perder Las normas Se empezaron A cambiar Las reglas Usted Usted le podía Decir A un joven A las 10 Es la hora De estar Aquí Hijo Eso Cambió ¿Verdad? Se fue A las 11 A las 12 Se fue Toda la mañana Toda la noche Se fue Hasta el otro día Se fue Perdiendo 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 Y todo eso Se perdió En el hogar ¿Ve? Ahora Entonces ¿Qué es El Lo que ha formado A nuestra juventud? Si te hace sentir bien Hazlo Si eso te hace sentir bien Hazlo No hay problema ¿Ve? No es Qué tanto es bueno Y qué tanto es malo ¿Ve? Ahora Entonces Llegamos a un punto Donde Ya hay una burla De los valores Bíblicos Ya hay una burla Hermano Ya 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 se puede Sobrepasar Por encima De ellos ¿Verdad? Porque se buscan Propósitos Objetivos Y dicen Yo voy a hacer Por encima Por encima De los principios Bíblicos Por encima ¿Ve? Ahora Eh Tenemos La formación De las escuelas Donde Los valores Libres Son Este No religiosos Los maestros No pueden decir Lo que es bueno Y lo que es malo ¿Ve? Ahora No lo muestra Eso En sus libros ¿Ve? Se acuerda Que teníamos Una clase De civismo Teníamos Una clase De civismo Se fue Se perdió Se le dio Otro sentido Un poquito Más liberal Un poquito Más liberal Ahora Todo esto Nos lleva A esto Que dice La escritura Si vas a ir A A la guerra Contra tus enemigos Cuídate No vayas A llevar Nada inmundo No vayas A tomar Algo Si pasó Algo malo Durante la noche Que se aparte Que se salga Del campamento Todo el día Hasta en la noche Regrese ¿Ve? Ahora No es difícil Entonces Darnos cuenta De esto Eh Ahora ¿Qué es lo que Lo que tenemos? No es difícil Darse cuenta De que Todos los mensajes Que están Siendo enviados Eh Dentro De 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 nuestro Comportamiento Están enseñando Que todo es relativo Eh Que lo que Para usted Es una verdad Para mí Puede ser que no Que lo que Para usted Es bueno Para mí Es medio bueno O no es bueno ¿Ve? Ahora Entonces Eh Estamos llegando A una Pérdida Total Que no empezó En las escuelas Que no empezó En las iglesias Que empezó En los hogares Empezó En los hogares ¿Ve? Ahora Eh Se han rechazado Las verdades Absolutas De la palabra ¿Verdad? Absolutas Usted Se esfuerza Usted Lucha Usted Pelea Usted Eh Tiene Una Aspiración A darle Lo mejor A sus hijos Pero los descuida Los descuida Los deja Que se formen Solos Que coman Solos Que se vistan Como quieren Que hablen Como quieran Que vayan A donde quieran Que tengan Las amistades Que quieran Todo eso Hermano Es una falta De valores Que ha corrompido No solo La sociedad Las iglesias Las iglesias Sigo viendo Para que Eh Entonces Eh Entonces ¿Qué es Lo que tenemos? Eh Dentro de las iglesias Muchos de nuestros jóvenes No saben Lo que es Una verdad Absoluta ¿Ve? Entonces Eh Entran En un concepto De que las cosas Son negociables Bueno Si tú haces esto Yo hago esto ¿Verdad? Entonces ya empiezan A torcerle la mano A los padres Ahora Y entonces Llegamos a un punto ¿Qué es bueno Y qué es malo? ¿Cómo vamos a santificar Un hogar? ¿Ve? Eh Esto Ahora Eh Cuando usted dice Bueno Esto a mí me parece mal Pero que cada uno Decida por sí mismo Si está mal para él No podemos obligar A nadie a creer Lo Lo De la manera Que nosotros creemos ¿Ve? Entonces Esta decisión Personal No la buscó Dios Desde el principio Dios no dijo ¿Qué les parece? ¿Cómo ven? ¿Qué les gustaría? ¿De qué forma Creen que se pueda Llevar mejor? No Él dio Verdades Absolutas Dio verdades Totales ¿Verdad? Ahora Esto Nos va Mostrando A nosotros Le digo Eh Eh Entonces Eh Ya Ya casi No estamos afuera Ahora estamos Adentro de la iglesia ¿Verdad? Ya estamos Adentro de la iglesia Ya tenemos Que corregir Algo De la pareja El matrimonio O los padres O el hombre Y la mujer ¿Verdad? Tienen que ver Y decir ¿Qué está mal? ¿Qué está mal? ¿Qué tenemos Que arreglar? Pero si usted Tiene adolescentes Ya no lo van A dejar Ya se perdió Ahora ¿Qué dice la Biblia? Contra un joven Reincidente Contra un hijo Que una vez Y luego otra vez Y luego otra vez Y luego otra vez ¿Qué dice? Sácalo Apedrealo Mátalo Usted dice Hoy no se puede Correcto Hoy no se puede No, no, no No podemos Eh Aplicar eso ¿Verdad? Pero Pero ¿Qué de las verdades Absolutas? Ahora Eh Se libran Grandes batallas Emocionales Intelectuales Espirituales ¿Ve? Eh Entonces Eh Mucha gente Puede Puede leer la Biblia Y ver verdades Que están ahí Descritas Pero Tienen la capacidad De ir por encima De ellas De posponer De negociar De negociar ¿Verdad? Tenemos Hijos Que están Dentro de nuestros Hogares Haciendo Y deshaciendo Eso Mata La santidad Dentro del hogar No 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 Tomarás Del enemigo Nada Malo Y si aún En ti Hubo algo malo Durante la noche Te sales Del campamento Pero nosotros No No lo hacemos Nosotros Le damos Un seguimiento Y Pensamos Que con el tiempo Las cosas Van a mejorar Que con el tiempo Las cosas Se van a solucionar Que un día Las cosas Se van a acomodar Y van a caer Como yo Lo estoy Planeando Como yo Lo quiero Como yo Lo proyecte Trabajamos Psicológicamente Vamos Vamos Entrando 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 Hasta que Obtenemos El objetivo ¿Ven? Ahora Entonces Existe Una relación Entre la palabra De Dios Y la verdad Absoluta Y la verdad Moral Ahora Entonces Las reacciones En nuestros Jóvenes Nos muestran Que no están Completamente Convencidos De El punto De vista Bíblico De lo que es bueno Y lo que es malo ¿Ve? ¿Por qué? Porque no Ha habido Que esté Apuntalando O que esté Dándole un Respaldo A esos valores Porque podemos Oír Y leer Algo Que luego No se lleva A cabo ¿Ve? Y entonces Entra En la mente Del joven Un shock Se puede Se puede hacer Esto Y obtener Esto Yo puedo Hacer Esto Y esto Que al cabo Esto también Se puede Y se perdió Todo Por eso Tiene usted Que ver Alrededor De la vida Del hermano Obrano Cuando Aquel Joven Su hijo Se casó Con aquella Joven Dijo No 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 Vámonos Y lo Deshacemos No era Relativo Era Absoluto Nosotros Hemos tenido Miedo A lo Absoluto Y Como padres Lo hacemos Relativo Como padres Concedemos Por eso Nuestros hogares Son un Verdadero Campo De Desintegración ¿Verdad? Ahora Entonces ¿Qué es? No hay Tal cosa Como una Verdad Absoluta Si usted Le dice A alguien Mira Hijo Tu entrada Aquí es A las Diez Pero Luego El mes Que entra Usted La hija Le dice ¿Sabes Que papá? Voy a ir A una Pijamada Este Si me Dejas Llegar A las Doce Bueno Por esta V Ya rompió Su regla Entonces Ya no es Absoluto Aquello ¿Verdad? Bueno La joven Tiene Catorce Años Cuando Tenga Dieciocho Usted Dice Bueno Ya tienes Dieciocho Ya puedes Llegar A las Doce De la Mañana Nada más Hasta las Dos Ya va Rompiendo Usted Sus principios Y eso Ha carriado Una Descomposición Por eso Se cansó Hermano El Sistema De hacer Las Cosas Y Esto Nos Muestra Por eso No quieren Verdades Absolutas Yo Encuentro Mucha Gente Que Una Verdad Absoluta Dices Honra A tu Padre Y a tu Madre Honralos ¿Usted Cree Que eso Es Absoluto? Ese Es Un Mandamiento Que Dios Dio Para el Hogar Para que El Hogar Pudiera Desenvolverse En Todo Esto Ahora ¿Qué Es Lo Lo Que Está Influyendo En El Comportamiento De Dentro De Los Hogares No No Se Acepta Total ¿Verdad? Un Gran Porcentaje De Nuestros Hijos Le Mienten A Usted Ahora Ahora Eso Está Comprobado ¿Verdad? Por los Resultados En la Conducta En En el Comportamiento ¿Ve? Ahora Casi un Casi un 80% De nuestros Jóvenes Con internet Ve Programas No aptos Para una Mente Cristiana Un Un 90% Escucha Música No apta Para Cristianos Es En el doble Probable Que vean Películas Pornográficas No se Puede Escapar De eso ¿Verdad? Estas son Estadísticas Que Están Saliendo Tienen Una Probabilidad De uno A dos De que Roben Tienen Más Probabilidades De entrar En Depresión En Depresión ¿Por qué? Porque Al no Estarse Tomando La palabra Como un Absoluto Hermano Se Decepciona Uno De la Vida Por eso Encontramos Una Dependencia Total De 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 los Hijos ¿Verdad? Usted puede Tener Hijos De 25 30 Años Que Todavía Están Dependiendo Que es Bueno Y que es Malo Lo Hago No lo Hago Cuando Ya Debería De Conocer Verdades Completas Totales ¿Ve? Bueno Yo no puedo Estar Con Mis Hijos Oye Que va A hacer Este Día Cuidado Cuidado No Vais A robar No Puedo Hacer Eso Ellos Tienen Que Tener Principios ¿Ve? Ahora Entonces Si no Se está Aceptando La palabra Como tal Como algo Absoluto Entonces Le digo Es uno a dos Que se sientan Decepcionados Es más Probable Que entren En una Depresión Y en un Enojo Contra La vida Es uno A dos Más Probable Que carezcan De propósitos Usted Va a Encontrar En ese Tipo De hijos Personas Resentidas Y un Día le van A decir Por su Culpa Usted Ustedes ¿Ve? Entonces Todo esto Hermano ¿Qué es lo que Hace La mujer Creyente De decir ¿Sabes qué? Aquí está Una línea De conducta Esta es la Línea De conducta Tú no vas A la iglesia Pero esta es La línea De conducta Esto es lo Único Que nos va A santificar El marido Creyente Y la mujer Mira Nos vamos A ir Por esta Línea Esto es lo Que nos va A ayudar Si no Queremos Tener un Hijo En la Penitenciaría O en un Manicomio O en un Hospital Más vale Que pongamos A trabajar Principios Bíblicos Dentro Del lugar ¿Verdad? A veces Hemos pensado Que es mágico El venir A la iglesia A veces Decimos Mágicamente Se me va A ir Esto Y se va A deshacer Cuando yo Sienta Que Bueno Cuando ya Yo Yo sé Que tengo Un control De mí mismo Y cuando yo Diga Ya Es ya No Ahora que Veíamos lo del Hermano Jorge Smith ¿Verdad? Hay una Descomposición Todo esto Lo está Llevando A A A Una A una Manera De no Controlarse ¿Verdad? Hoy casi es Imprescindible Un teléfono Usted dice Tengo que Tenerlo Tengo Tengo Tenerlo Y Tengo Que Tenerlo ¿Verdad? Pero Usted no Sabe Lo que Está Alrededor De eso Ahora Dice Si su Hijo Está De novio Con una Muchacha Católica Cuando Ellos Van a Casarse Ellos Tienen Que Prometer De Criar A Los Hijos Católicos O Viceversa Eso Es Para Romper El Poder Del Otro Pero ¿Qué es Eso? La Biblia Reclama Que Toda La Cosa O sea Todo Lo Lo Que Se Ha Formado Socialmente Es Una Prostitución Ahora ¿Qué van A Hacer Ustedes? Dice El Profeta ¿Qué van A Hacer Ustedes? Correcto Usted Vea Cómo Los Pecados De Los Padres Son Visitados ¿Ve? Fuimos A Deuteronomio Y vimos Que un Hijo Ilegítimo Un Hijo Bastardo Ni Siquiera Podía Entrar En La Congregación Del Señor Por Esas Generaciones Diez ¿Ve? Ahora Eso era bajo La ley Pero ahora Cristo vino A magnificar La ley ¿Ve? ¿Cuánto Mucho Más Ahora Ahora Usted Vea Lo que Hizo Moab ¿Por qué No podía Entrar Un Moabita? ¿Por qué No podía Entrar Una Monita Dentro De la Congregación Porque Ellos Estaban Mezclados Con el Mundo Había Nacido Ilegítimamente Ahora Miren Aquí Amigos Todos Somos Iguales ¿Y qué Hicieron Ellas? Vea Se Casaron Entre Ellos Exactamente Ahora Como Israel Estaba Estaba Rechazado ¿Ve? Ahora Vinieron Las Fornicaciones Espirituales Las Fornicaciones Literales Y Dios Rechazó Allí De allí En adelante Aún Esos Hijos Los cuales Llegaron A ser Los Samaritanos ¿Ve? ¿Qué Hizo Ella? Ella Se Corrompió ¿Ve? Ahora Yo estaba Leyendo En una Escritura En donde Un hijo Ilegítimo No Entraría En la Congregación Del Señor Por 14 Generaciones ¿Cuántos Saben Eso? Correcto Deuteronomio 23 Un hijo Ilegítimo Si una Mujer Era Allada En el Campo Eso Es Fuera De la Protección Del Hombre Y un Hombre Forza A Esa Mujer Ese Hombre Tiene Que Casarse Con Ella Y Sin Importar Si Ella Llegar A Ser Una Prostituta Él Tiene Que Vivir Hasta Que Ella Muera Y Si Esta Mujer Se Casa Con Él Pretendiendo Que Ella Es Una Virgen Y Ella No Lo Era Entonces Ella Podía Ser Matada Por ello Y Si Un Hombre Y Una Mujer Oh Hermano Mire Estoy Citando Deuteronomio 22 Y 23 Pero Del 22 Que Esta Dice Un Hombre Ahora Que Estando Casado Ellos Traían A luz Un Hijo Ilegítimo Él No Entraría En La Congregación Del Señor Por 14 Generaciones Y 40 Años Es Una Generación Pasaban 400 Años Antes De Que Esa Simiente Saliera De Israel Oh Vea Usted Eso Como Espera Usted Pisotear La Sangre Santa Del Señor Jesús Solamente Porque Usted Pertenece A Una Cierta Denominación Y Espera Entrar Usted No Va A Venir A Los Terrenos De Dios O Usted Entra Tomándolo A Él Como Un Absoluto O Usted No Viene Estoy Leyendo De Porque No Somos Una Denominación Ahora Vea Todo esto Todo está Empezando En el Hogar Tenemos Muerte En el Hogar Estamos Dejando Palabra En el Aire Si Dice Dios Pero Vamos Nosotros A Poner Nuestro Reglamento Si Dice Dios Pero Tú Yo Te Voy A Permitir Esto Si Dice Dios Pero Tú Vas A Hacer Esto Y Dice Correcto Diácono Predicador Lo Que Usted Pudiera Hacer No Tiene Nada Que Ver Contra ello Usted Viene A Los Términos De Dios Ve Catorce Generaciones No No eran Catorce Eran Diez Dice La Persona Que Estaba Discutiendo Conmigo Está Presente Aquí Sentada Y Dijo Cómo Sabemos Entonces Quién Será Salvo Y Yo Dije Ahí Es Donde Usted Debería De Ser Un Buen Calvinista Su Nombre Fue Puesto En El Libro Antes De La Fundación Del Mundo Dios Toma Ese Torrente Sanguíneo Ve Eso Depende De El Ven Bueno Eso Es Lo Que Tiene Escuchen Jóvenes Hoy Yo No Sé Si Ustedes Vienen A Esta Iglesia O A Donde Ustedes Vayan Ustedes Muchachos Jóvenes Y Muchachas Se Dan Cuenta Las Cosas Que Ustedes Están Haciendo Si Hay Otra Generación Que Sus Hijos Serán Juzgados Por Lo Que Ustedes Están Haciendo Hoy Eso Demanda Un Respeto Y Una Decencia Oh Hermano Entonces Eh Que 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 Una Una Falta De Descuido Ve Eh Ahora Eh Si Todo Esto Una Vez Eh Lo Que Tenemos Aquí Si 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 Usted No Tiene La Visión Adecuada Eh Imagínese Uno De Nuestros Jóvenes Con Verdades Absolutas ¿Quién Lo Va A Querer ¿Quién Lo Va A Recibir Nadie Va A Tener Amigos No Por Eso Le Digo Si Usted Es Popular Cuídese Porque A lo Mejor No Han Visto Nada No Han Visto Nada En La Década De Los Sesentas Y Setentas Déjenme Ya Nomás Varios Fabricantes De Cereales Atrajeron A Clientes Jóvenes Con Un Cuadro Escondido En El Dorso De La Caja De Cereal El Cuadro Escondido Mostraba Una Escena Dibujada Intrincadamente Pero Las Indicaciones En El Dorso De La Caja Revelan Que Había Otro Cuadro Escondido Dentro De La Escena La Única Manera De Discernir El Cuadro Escondido Era Con Un Par De Anteojos De Color Que Venían Escondidos Dentro De La Caja Generalmente En El Fondo Una Vez Que Una Niña Un Niño Tomaba El Lente Mágico Y Se Los Ponía En El Cuadro Aparecía Milagrosamente Un Lugar Del Otro Así Es Cuando Alguien Ve La Vida A Través De El Lente De La Verdad Puede Discernir Mejor La Verdad Escondida Y Distinguir Entre Lo Bueno Y Lo Que Es Malo Cuando Nuestros Jóvenes Estén Equipados Con Esta Visión Correcta De La Verdad Podrán Identificar Mejor Cuáles Son Las Verdades Absolutas Y Qué Es Lo Que Hace Absolutas Y Tendrían La Oportunidad De Tomar Decisiones Correctas Decisiones Correctas Entonces Cuando El Objetivo Es Ver Algo Si Usted Ve A Través De Los Lentes Si Usted Toma A Través De Lente Una Una Visión Hermano Usted Va A Ver Un Cuadro Claro Si Si No Se Toma Eso Entonces Lo Que Estamos Teniendo Nosotros Ustedes Muchachas Que Están Allá Afuera Usando Esos Pantaloncitos Cortos Y Cosas Alrededor Saben Ustedes Que Eso Está Reflejándose En Su Hija Sabían Ustedes Que Una Vez Su Abuela Fíjese Hasta La Tercera Y Cuarta Generación Su Abuela Tuvo Que Haber Estado En Un Lugar Incorrecto Porque Nuestras Jóvenes Se Desnudan Hoy Porque Viene De Dos O Tres Generaciones Atrás Ahora ¿Dónde Lo Vemos Esto En La Escritura Esa 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 Razón Que Tenemos Una Generación De Desnudistas ¿Por qué? Porque nuestros, nuestras bisabuelas, abuelas y madres tuvieron que hacer algo incorrecto. ¿Ve? Ahora imagínese los hijos de este grupo de desnudistas. Dios dijo que él visitaría la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de ellos por tres o cuatro generaciones. ¿Se da cuenta, hermano? Cada vez que usted hace lo correcto, eso visitará a sus hijos. Miren, tenemos todo esto y está en la Escritura. ¿Ve? Usted sabe lo que hizo Abraham cuando le pagó los diezmos a Melquisedec. Eso repercutió en Leví. ¿Ve? Por eso dentro del hogar, si no hay principios, hermano, si no hay una solidez, de nada le sirve estar aquí. Si usted no va a traer esta palabra a una formación total, yo le digo, no pierda el tiempo. No lo pierda. Si no va a traer verdades absolutas a su hogar, ¿qué caso tiene? ¿Verdad? ¿Para qué estar en eso? Si Dios está demandando sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, el hogar tiene que ser santo. La esposa incrédula puede hacer que el marido sea santificado en obediencia a los principios. El marido creyente puede hacer a la mujer santificada si se mantienen en los principios. En una solidez. Entonces, oiga, un 500%. Un 500% los matrimonios, la maternidad juvenil. Yo estaba leyendo la estadística de madres de 14 años. Bueno, acaba de ser hace poco, este, madre, una niña de ocho años. De ocho años. Bueno, yo no sé si sea cierto. Yo solo estaba leyendo la estadística. Pero usted dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Dónde está eso, hermano? Usted va a la huasteca. Usted encuentra padres viviendo con hijas. Teniendo hijos. De esa manera. Usted dice, no, 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 ya está exagerando. No, yo, yo soy testigo de eso. Bueno, no en la huasteca. En todos lados se da, pero yo le estoy diciendo donde hay un descon... Mire, vamos a leer el Salmo 11. Y ya así paramos esta primera parte. Hacemos bienvenidos a quienes están llegando. Están dos jovencitos. Nancy Enrique. Ah, perdón, Nancy Gómez. Nancy Gómez y Enrique Hernández. Hernández, sí. Muy bien. Enrique, nos da gusto. Y Nancy, qué bueno que está aquí esta mañana. También van llegando de León los hermanos. Así que los saludamos a todos. Qué bueno que pueden estar los que están ya de León, los que... Ayer estuve platicando con este matrimonio de jóvenes, de Carla y de Eduardo. Salmo 11, le dije, Salmo 11. Este, pues hablándoles de la importancia de la salvación y de lo que van a encontrar en el mundo. ¿Verdad? Fíjense bien el verso 3. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Verdad? Entonces, tenemos esta forma, hermano. Mire, yo voy entendiendo por qué es una batalla. Es una batalla muy grande. ¿Verdad? Pero a mí me llama la atención esto que dice el hermano. Escuchen, jóvenes. Yo no sé si ustedes vienen a esta iglesia o a donde ustedes vayan. Ustedes, muchachos y muchachos, dense cuenta las cosas que ustedes están haciendo. Si hay otra generación que sus hijos vengan, ellos serán juzgados por lo que ustedes están haciendo hoy. ¿Ven? ¿No tienen ustedes respeto y decencia? Ustedes, muchachos que están ahí afuera usando pantaloncitos cortos y cosas alrededor. ¿Saben ustedes que eso refleja, eso va a reflejarse en su hija? ¿Sabe que usted es un reflejo de su abuela y de su madre? ¿Ve? ¿Qué será de sus hijos? ¿Qué será, hermano? De los hijos. ¿Ve? Por eso el compromiso tan grande que tenemos dentro de los hogares que profesamos cristianismo, hermano. El compromiso tan grande que hay, le digo, si algún día la gente diera la vuelta y dijera, en verdad, este, no tiene sentido. No crea que yo voy a pensar que en ese rato decidió y ya se fue. No, esa persona se fue hace un año, hace seis meses, hace tres meses. Entonces, ya, ya se había ido, ya se había ido, ¿verdad? Usted dice, no, es que ya no tengo ánimo, ya no tengo ganas. No es de hoy, no fue de ayer que se dio un machucón con el martillo y ya usted dice, no, ya, ya me cansé. No, eso fue hace mucho tiempo atrás, donde se fue, empezó a desintegrar, a desintegrar. Entonces, si la oímos la palabra, pero ¿qué ganamos? Si no la estamos llevando a una práctica, si no estamos haciendo de nuestros hogares, hogares totales, completos. ¿Qué va a pasar, hermano? ¿Qué va a pasar? Pues que a su hijo no lo quieran en la escuela, a su hija no la quieran en la escuela, a usted los vecinos no lo vean bien. ¿Por qué? Porque usted tiene verdades absolutas, ¿verdad? Eso es una cosa tremenda. Dice, si te haces amigo del mundo, ¿qué dice? Te constituyes enemigo de Dios. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué clase de hogar tenemos? Eso es lo que hoy estábamos viendo dentro de la clase del matrimonio. ¿Qué clase de hogar tenemos? ¿A dónde estamos apuntando, verdad? Así que, gloria al Señor, póngase de pie, póngase de pie. Entonces, ¿dónde estamos? En una hora como esta, este, entonces, grande es el amor de Dios, ¿verdad? Este, por eso cuando él tenía su hogar en el Edén, no tenía que haber nada inmundo, ¿verdad? Él puso esas leyes luego en Israel, dijo, no vas a traer nada inmundo de allá, nada, ¿verdad? Alza en la mano, ¿quién oye música del mundo? Ven, todos estamos bien, casi todos nos vamos a ir. Mucha gente miente, mucha gente miente. Fíjese, le pueden mentir a Dios, aunque si aquí levantara la mano diría, ¿quién, quién, quién? Te fijaste, ¿quién la levantó? Ayer estaba oyendo yo la diferencia porque estaba estudiando sobre la música y estaba viendo comparaciones de las cumbias cristianas, de las rancheras cristianas y de, y de la música que Dios recibe, ¿verdad? Este, la postura de los artistas cristianos con tenis, con pantalón de mezclilla, con, este, y que nuestros jóvenes aprecian mucho, ¿verdad? Este, y, y teniendo, hermano, una falta de valores total, total, ¿verdad? Este, eh, yo creo que tenemos que volver a la palabra total, completa, hermano. Si se queda usted solo, no le hace, no le hace, no le hace. Usted dice, pero, eh, este, hermano, ¿cómo ve, este, eh, sería sano? Pues, mire, Abraham se quedó solo, hermano, ¿verdad? Como dice el canto, grande es el amor de Dios. Y así estoy dejando este lugar, Dios los bendiga. Padre, gracias, esta mañana que estamos aquí. En la búsqueda de algo, Señor, que nos dé forma de vivir. Señor, es tan difícil, Señor, tan difícil, en esta edad, llevar a, al hogar, la fuerza de la palabra, Señor. Porque hay tantas mezclas, tantas mezclas, Señor. Hay tantos distractores. Señor, nuestros jóvenes se lamentan no temer cosas que los jóvenes del mundo tienen. Están tristes, se deprimen. Uy, Señor, casi se volverían locos si diéramos un giro de 180 grados. Difícilmente caminarían. Muchos matrimonios se preguntan hoy, ¿por qué no tienen hogares? ¿Por qué no tienen paz? ¿Por qué no tienen descanso? Pero es que hace diez años, cinco años, un año, dejaron entrar cosas. Entraron cosas. Que luego se volvieron verdades relativas. Verdades a medias. Verdades negociables. Si tú haces, yo hago. Y si tú das, yo doy. Llegó el momento en que los padres le piden permiso a los hijos. Señor, ¿dónde estamos? La Biblia dice que esta iba a ser una generación que a su madre no iban a bendecir. Señor, ¿cuántos maldicen a sus padres? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. ¿Qué clase de hogar queremos? Si verdaderamente estamos aspirando a irnos o solamente a jugar a una forma religiosa, Señor. Señor, ayúdale al esfuerzo que han hecho, Señor, en venir viajando desde León, Señor. Señor, la familia, Señor, los hermanos, Señor, que han hecho un esfuerzo. Señor, a estos dos jovencitos que nos visitan esta mañana. Señor, si ellos vienen de otra iglesia, pues ahora han oído algo, Señor. Ojalá que sea lo mismo que oyen en su iglesia. Ojalá que tengan esta aspiración. Aleluya. Aleluya. Oh, hermano. Dígale eso al Señor. Grande es tu amor. Oh, Padre. Grande es el amor de Dios. Oh, Padre. Oh, Padre. Oh, Padre. Oh, Padre. Oh, Padre. Oh, Padre. Gracias.